Hola chicos sean bienvenidos a mi canal en este vídeo a pedido de nuestros seguidores que tenemos de brasil vamos a dibujar la palabra chiquero así que comencemos vamos a partir por dibujar la letra t y la vamos a hacer así le dibujamos la parte de abajo y terminamos por esta parte de acá muy bien ahora vamos a dibujar la letra e y la vamos a hacer pegadita a la letra t dibujando la parte de abajo primero y luego la parte de arriba la vamos a hacer así ahora le vamos a dibujar la parte del centro acá y terminamos perfecto ahora que nos queda nos queda dibujar la letra q y la vamos a hacer así le hacemos la parte de arriba y dejamos este espacio acá dibujamos esta parte y ahora le dibujamos el centro así ahora la parte de la colita muy bien terminada ahora que vamos a hacer le vamos a hacer la letra u y se la vamos a hacer así le buscamos ahora la parte de abajo bien redondita y terminamos acá y terminamos acá muy bien ahora le vamos a hacer la letra e y se la hacemos así terminamos acá y le dibujamos el centro al igual que la otra letra que ya habíamos dibujado ahora dibujamos bien pegada a la letra r y la vamos a hacer como inclinada así para este dibujo estamos utilizando un marcador número 0 5 el cual nos permite tener mayor precisión sobre nuestro dibujo ahora le dibujamos el orificio del centro de la letra o y vamos a comenzar por dibujarle la sombra a toda nuestra frase y se la vamos a hacer así vamos por la parte de abajo ahora por la parte de los lados y le hacemos la sombra también por acá en esta parte de acá vamos a hacerle la sombra y luego le vamos a dibujar un corazón y ahora vamos a dibujarle un corazón en esta parte de acá así muy bien y ahora vamos a pintar de color negro todos los espacios vacíos que dejamos en nuestro dibujo vamos por la parte de abajo cuidadosamente con el objetivo de no salirnos de las líneas que previamente ya habíamos dibujado los fordes de la letra e y de la letra t al igual también le hacemos una sombra al corazón y como ven nuestro dibujo está totalmente terminado espero chicos que este vídeo les haya gustado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban a mi canal nos vemos chau chau